hola qué tal muy buenos días estimados seguidores del heraldo de chiapas nos encontramos a la salida del fraccionamiento jardines de grijalva del municipio de chiapa de corzo y estamos realizando este vídeo con la finalidad de que ustedes observen el acumulamiento de toneladas de desperdicios que se encuentran en esta zona no sabemos con certeza si son los colonos del fraccionamiento quienes están arrojando toneladas de desperdicios a la salida o bien son ciudadanos de las colonias colonias aledañas los que se encuentran realizando este tipo de acciones que lamentablemente pues son son aberrantes pues el comité del fraccionamiento jardines de grijalva ha insistido en que se mantenga limpio esta zona pues además de dar mala imagen pues muestra la falta de cultura ambiental que existe la situación así se encuentra hace meses el ayuntamiento realizó una limpieza sobre esta zona pero todo parece indicar de que a la gente se le hace más cómodo arrojar sus desperdicios aquí que llevarlos a la esquina de su casa y quiero levantar los camiones recolectores así están las cosas en este punto de chapa de corso en este fraccionamiento no se olviden consultar la versión impresa el día de mañana del heraldo de chiapas para ustedes informó Ulises López